Marca atrás, la pelota suelta, quien llega presionando ahora el número 10 en camiseta para universitario que es el colorense Jamel González. De los pocos que se quedaron con el equipo, toca de primera, atrás el equipo de la U buscando salida, dice por donde, en campo extraño, pelota arriba, buscando a Cañete, dice calma pueblo, no pasa nada en el fondo, el jovencito arquero de Chordera, Javier Cruz. Está con la zona defensiva de Jan Sánchez y Góndola, se queda Martín Gómez, que ha estado muchos años con el equipo de San Francisco en el banquillo, Francisco Palazzo no está por lesión, se espera que esté para la próxima jornada. Que habitualmente es el capitán, David. Correcto. Atrás la pelota, partido parejo por el momento, cuando no pasamos, en breve los primeros cuatro minutos. Me comentaba gente muy cercana, universitario, que actualmente la directiva cambió también, que está a cargo, la directiva de Centenario. Centenario y los socios que conforman esta directiva son de la Universidad Latina, que vemos que en el pecho está como patrocinador principal, los directivos y socios de Centenario y con una parte ya menos o minoritaria, el antiguo equipo del Chordín. Es correcto. Son los que forman la directiva de este equipo universitario. Sí, porque tanto se habló de que si el universitario agarraba los títulos del equipo del Chorrín, al final ha quedado en nada eso, universitario con nueva directiva, nuevo logo, todo prácticamente un equipo nuevo en la Liga Panameña de Fútbol, que en su palma es, solamente tiene un subcampeonato logrado en el 2021, cuando recordemos que allá mismo en Perónomé, en el Nido del Fénix, perdieron dos por uno frente al equipo del Plaza Amador. En el centro de la saga universitaria está Edgardo Fariña, que lo vimos ayer en el torneo Esperanza de Tulum, el Paulir de Velo, lateral, va a poner en movimiento por ahora, hace la pausa para cambiar la pelota, vemos a Gonzalo Soto, nos agrada mucho que esté bien de salud, técnico muy querido en Paramá. El tema de la curiosidad con la pelota, ahora que usted mencionaba al técnico es porque le están, le han quitado un poco de aire, aparentemente estaban muy llenas y ahí estaban, le han quitado a varias un poco de aire para que se pueda jugar mejor y ahí por eso la estaba probando el técnico Soto. Bien, gracias Johnny, Wely Cabrera juega con Yamal, intenta cuando marcaba en el fondo, atento el colorense Daniel Ortiz, equipo armado con varios jugadores de la Costa Atlántica, no solamente Joseph Cox, Everardo Ordóz, Cañate, Jamel González, sino también el lateral de Daniel Ortiz. Atacaba, buscaba profundidad Yamal, atención, este juega muy bien el 10, la pelota suelta, buscando salida Santa, que aparece de cabeza, el toquecito al frente, tocando, juega, arriba Misael, la costa, el disparo, la pelota en el área, atención, va llegando nuevamente el Zanfra, viene el centro, machucado cuando se metía en el área, era en ataque el número 26, en camiseta, se lanzaba a la ofensiva el defensor Jesús Araya, David Peña. Correcto, Jesús Araya, que inició con el Tauro, estuvo también por el equipo del Veraguas, se ve ahora con el equipo del San Francisco, aportando bastante Jesús Araya. Atención, adelante está Carlos Rivera y Brian Jiménez, otro jugador que se estrena de los extranjeros en el fútbol barameño, el tico, que viene de Carmelita, lo vemos a ver con el número 9, arriba la pelota, va picando, va marcando Farin, va saliendo el gigante defensor, con un 20, 93 de estatura, y suelta la pelota porque arranca, y va ahora el número 10, ¿Qué más que Jamel González? Atrás, la pelota que recorta, y recupera Santa, el excapital de Universitario, ahora con San Francisco, cuando hay falta. Sí, señora, sí, señor, del colombiano Santa, en territorio del equipo de Universitario, cuando aquí está la acción, usted la comenta, David. Sí, correcto, ahí está, se lo llevó con todo, y la camiseta. Sí, al final, la lucha, la lucha, la disputa de dos jugadores que fueron compañeros en su momento con el equipo de Universitario, ahora rivales deportivos, ¿no? Ahora Daniel Santa vistiendo los colores del equipo del San Francisco, ahí está Cañate, también es jugador del ARA Unido, gran talento tiene Cañate. Los cuatro del frente de Universitario de la U, que hoy viste de azul cuando acostumbramos a ver este equipo de amarillo, son del colón. Este es uno de ellos, Cañate. Cañate le va a pegar de pierna derecha, levanta, va colocando, abriendo la jugada de cabeza al centro. ¿Quién va? La sacaba Sánchez, viene el disparo, la pelota que rebota, y la humanidad ya consta. La pelota suelta, por el sector derecho, a ver si aparecía el gigante Edgardo Fariña. Cuéntame, David. Regístrate ahora en codere.pa y llévate el bono de bienvenida de hasta 100 balboas. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid, y el equipo del San Francisco en las apuestas está favorito sobre el equipo universitario. Por el momento, a ver qué pasa, y hoy también juega Caimer Aguas en la tarde, tarde, noche, 6 y 15. Correcto. Aquí les pegaron a uno, atención, con el golpe que se lleva, me parece, de manera involuntaria. En esta última jugada, señor Peña, el número 3, Eberardo Sánchez. Ahí está la jugada, cuando intentaba hacer el autopase, la personalidad, y ahora ya deja como las manos, un golpe sobre el rostro. Y hay tiros libres para el equipo del universitario, ya sobre los primeros 8 minutos, arrancando el partido. Otro que regresa también es Eberardo. Estaba por Puerto Cabello, equipo que era en su momento dirigido por Fran Pell, lo que cambió de equipo casualmente en Venezuela, y Eberardo regresa a universitario. Otra vez la pelota la va a poner en movimiento. Está tranquila, está silenciosa. A ver si hay sonido en el área que está custodiando en esta acción el arquero juvenil Xavier Cruz. Le va a pegar Cañate. Este es la LPF, segundo partido de apenas la primera fecha. Esta fiesta apenas comienza. Este fin de semana, ayer ganó Alianza el campeón. Cañate, Cañate la coloca a media altura. ¡El disparo! ¡Esa pelota pasó! ¡Vamos, cuchillo caliente! En borde de mantequilla, pero había pitazo. Algo pasó, algo pasó, que al final no valía la acción, pero algo de susto en el arco del San Francisco. Esto, bueno, al final, fue algo adelantado también, pero se la pierde Cox. Tuvo la pelota al frente del marco. El Pelé Cox desperdió, hizo una jugada. Bueno, al final fuera de lugar no cuenta esta. Julio Chebelu ya empieza a carburar un poquito el equipo del universitario en este arranque. Son 16 partidos, el mismo formato que la temporada pasada, un partido entre conferencias, dos entre cada conferencia. Así que son 16 encuentros, repechaje, y luego las semifinales y la gran final. Usted sigue escariando y votando, interactuando en este partido. Aquí vemos que por ahora el universitario sigue en la preferencia de nuestros televidentes, 58 por 142 San Francisco. Luego voy contigo, Johnny, para ver cómo se vio la última jugada, el pequeño susto en el arco del equipo chorderano. Va controlando, juega bien este número 10, Jamel González, la pelota ardía buscando profundidad, parecía falta. Y contacto de Wally Carrera, va reventando. A ver si la saca rápidamente Sánchez, que se complica. Cabrera que va a apoyar, presiona ahora el Pelé Cox. Le entró con todo el colonense en esa acción, el número 9 en camiseta. Y en común, en ambos equipos, los número 10, David. Porque el 10 de San Francisco es el más conocido, Jamal Rodríguez, el mundialista. Pero el 10 de universitario se llama Jamel González. Es como cierta similitud, ¿no? Jamal y Jamel. En su momento han tenido oportunidades de selección. Por lo menos Joseph Cobbs estuvo por Colombia, estuvo por Guatemala. También un, diríamos, un legionario, un jugador que ha aportado bastante. Sus primeros inicios fue en el Araunido. Sí, atrás, Arnedo, su primer partido. Cuidado con la presión ahí al frente, en el ataque. Cuando presionaba también Rivera, la pelota suelta. Recuperando un universitario que luce, intenta, pero no puede con Santa. Que quitó al frente, ocasión de peligro. Se mete el tico. Iba llegando Jiménez, y sale el arquero. Aldair Arnedo, atento a la jugada. Fallaron en la salida, se complicaron. Johnny, ¿cómo se vivió la acción? Llegó San Francisco al arco universitario. Johnny. Sí, llega el equipo del San Francisco. De hecho, era justamente el equipo universitario el que ha estado, digamos, tratando de proponer un poco más. Pero en esta, digamos, es la primera oportunidad también para el equipo de La Chorrera, que aquí va a cobrar tiro de esquina a ver si la aprovechan. Tiene Jamal Rodríguez, el mundialista de Nueva Zelanda, que le hizo un golazo a Argentina. Qué partido ese, ¿eh? Bien recordado de los mejores goles en ese mundial. Y ya regresó luego de su pasaje por Venezuela. Jamal el día y la pelota se raba. Le daba rechazando el equipo azul universitario. Intenta. De cabeza al frente. San Francisco que busca meterse por el centro, pero la pelota atrás, santa. De mucha experiencia el colombiano que en su momento fue selección sub-17 de Colombia. Te llevamos tu batería en minutos donde estés. Contáctanos al WhatsApp 6574-9492. Autocentro para autos. Lo más completo. Saludos a la amiga, la encantadora Melisa Stenoff. Siempre en sintonía. Encanta el fútbol. Esta Wesley Cabrera. Tenía varias temporadas con el equipo del San Francisco. Juega muy bien, ¿eh? Y lo podemos ver, no solamente lateral, también tiene presencia en ataque. A veces ha jugado hasta el extremo este Wesley Cabrera. Ahora, recordemos la ausencia de Palacios en este partido. Busca salida el Sanfra. Controlando en el fondo. Araya buscando tocar. En el sector defensivo está Góndola que llevaba al final la pelota. Araya, Sánchez y Cabrera que se alternan bien. Recupera nuevamente Jamal. Va a conducir el 10. Había falta sobre el volante. Chorderano, me comentaba Manolo Mirambel, que es el gerente deportivo. El español y amigo. Ayer casualmente en Batacazo. Creo que nunca había visto a Jamal y cuando lo vio, lo ha disfrutado bastante. Dice que qué jugador tiene el fútbol para mí. Sí, recordemos que Jamal para la temporada 2020, esa temporada de clausura, de apertura en su momento. Fue goleador junto a Isidoro Inestrosa y también Zúñiga. Hicieron esa terna de cantidad de goles. Y recuerda, Julio, donde San Francisco llegó a la gran final, pero lamentablemente no la pudieron ganar. Un tridente goleador. Zúñiga, Isidoro Inestrosa y Jamal Rodríguez. Cómo olvidarlo, ¿ah? Atención, va tocando Rivera. Apoyando en mitad de terreno. Santa toca, entregando el movimiento ahora en mitad de terreno para el conjunto chorderano por el sector izquierdo. A ver qué hace. Cuando la pedía ahora, movimiento y dotación ofensiva, porque también aparece Brian Quiménez ahora con el 9. 14 goles hizo en la segunda división del fútbol de Costa Rica y lo conoce bien Gonzalo Soto. Va subiendo el Sanfra, rechazando momentáneamente en el fondo nuevamente el conjunto de universitarios con Valencia. Santa es una aspiradora este colombiano en mitad de cancha, busca moverse. El poderoso cuando hay falta, le pegaron duro. Y esto va a ser en todo el partido porque quien va a llevar los hilos o lo va a intentar en San Francisco es este hombre, Jamal Rodríguez. Sí, la segunda falta consecutiva sobre Jamal, cómo agarra la pelota, usa bien, cómo cubre. Y ahí la falta, ahí la finta, un leve contacto sobre su pierna izquierda y cómo cae Jamal. Y ahí se agarra la pierna izquierda. Hay dolor. Sobre la espinilla, pero ya se va a recuperar Jamal Rodríguez, gran jugador, de mucho talento. Lo que me gusta de Jamal, que es guapo, ¿no? Que no se arruga, que siempre va. Buena pegada, le pega bien. Jamal Rodríguez en el 2017 fue que realmente lo recordamos con San Francisco. Y por ahí, bueno, su salida para jugar en Venezuela con Monagas y Deportivo Lara. Abriendo la pelota, buscando a Calito Rivera, el mismo que estuvo en la eliminatoria sub-20. Hizo su gol, pero no le alcanzó a Panamá luego de esa triste eliminación a Andón Duras. Y siempre, claro, estamos, claro, casi en 15 minutos, ¿qué nos dice? Claro, el partido está 0 a 0. Vive los 90 minutos, visita miclaro.com.pa, elige tu super pack y activalo. Ya, vívelo ahora, claro. Claro, claro que sí, a ver cómo termina esta jugada. Acosta, abriendo la acción, se mete, vean, Jamal nuevamente lo revuelca, tocando, entregando. Jamal atrás, la perdió. A Universitario, movimiento en ataque. La pelota ardiva, buscando a Joseph Pélezco, la dejó pasar, qué buena acción. Atención con esta, sube nuevamente. Con el 10, Jamel González. Abriendo, sube Matos. Matos lo marcan por banda. Era Güell y Cabrera, la pelota va a salir al tiro de esquina. A favor de Universitario, Johnny Moss, ¿qué pasa? Llega el Virgilio Tejera cuando queda algo golpeado en el nostro, el lateral, Wesley Cabrera. Sí, ahí están preguntando si va a necesitar asistencia médica en este momento. Todavía no se recupera, así que vamos a ver si al final me parece que no va a ser necesario. Y ya se está levantando. Quería aprovechar también para mencionar, está mucho más, digamos, dando indicaciones el técnico infante por parte del equipo universitario, más tranquilo, se sienta, se levanta el técnico del equipo del San Francisco. Así que es como se vive desde la banca por parte de los técnicos. Se va a cobrar en breve entonces acá la oportunidad para el equipo universitario. Bueno, ahí está el saque de banda, está en sintonía como siempre. Y sobre todo cuando juega Sanfra, el presidente Vitalicio, el gran amigo de Juárez. Un abrazo con su televisor de más de 70 pulgadas viendo el partido. Saludo, Oscar López, saludo, hasta Chiriquí, donde no pudo haber partido ayer y se... Reprogramó para el miércoles, ¿no? 27, correcto. Tanto es el de la LPF y Liga Pro con Mario Méndez. Cuatro de la tarde, Liga Pro con Mario Méndez y ocho de la noche el partido entre Herrera y el equipo del Atlético Chiriquí. Dice que está todo el comando del profe Dayron Pérez, nuevo técnico de Chiriquí viendo el partido. Saludos para ellos y lo mejor en esta campaña. Cero a cero, partido movidito, tocando, entregando la pelota al frente. Ahora atrás, se escucha clarito lo que dice Gonzalo Soto. Va buscando salida, juega arriba, largo el trazo, buscando profundidad, góndola, pelota arriba, buscando a Herrera. Carlos Herrera, el 11, el sub-20, jugó en la Joe League de Israel. Hizo 12 goles, no le fue nada mal, ¿eh? Al frente, ataca ahora el tridente en ataque, la pelota para Cosa, el arquero la perdió. Y otra vez la recupera en dos tiempos. La presión en ataque cuando llegaba Pelé Cox. Golpecito en el hombro sobre el juvenil Xavier Cruz. Evitando mayor peligro en su área en casi 18 minutos, Peña. Qué buen pase de profundidad. Llegó Cox, llegó Cruz y ahí Cruz pudo ser más rápido. Mira el pase, entre dos, llega Cox, Cruz primero. Y al final, el leve contacto sobre Cruz y hay falta para el arquero del equipo del San Francisco. Buena la visión que tuvo ahí. ¿Cómo se quedó al final? Se quedaba ya Carlos Sánchez, pero el arquero salió atento y le rastrilló prácticamente al dostro. Pero no fue de manera, digamos, intencional, Joseph Cox al arquero Cruz. Debutando con el Sanfra, aquí está Cox. Regresando al fútbol y también buscando... Y en este momento, compañero... Sí, adelante, Johnny. No, mencionaba que ya están, atendieron, o más bien ya atendieron al jugador Cruz. Así que ya se recupera para que se dé entonces y se reanude el partido acá en el área de Cocleto. Y en este saque de metas, gracias a Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Favoritazo el San Francisco en las apuestas. Uno que no se ha visto mucho por ahora es Everardo Ordóz. Que también otro que regresa al equipo, Everardo Ernesto Ordóz, Clark. Otro de Colón que estuvo por Puerto Cabello. Joseph Pellé Cox viene del Atlético Santo Domingo de Ecuador. También jugó en Antigua, en Guatemala, América de Cali, en Vigado. Estuvo por acá con Kai, con Chordillo. En su momento, 28 años. Parece ya experimentado atacante. Experimentado, pero bastante joven. Sí, cuidado. Cuidado, Farid. La iba a perder, pero recuperó jugando al frente, buscando conectar. Parecía mano, no la deja pasar el aro. Efectivamente, Noriel Reina. Saludos para el profe Carlos William Otero. Efectivamente, el gol de la Alianza ayer de Azarías Londoño. Cuidado con este. Intentaban jugar con Jiménez. Al final, la pelota le rebotaba. Otra vez, quien la tiene es, quien más que Yamal Rodríguez. El 10, Yamal. Juega con el 11, Cordivera. Tocando, ahora buscando por banda. Se mete el Zanfra. Había marca defensiva, la echaron afuera. Y no de esquina. Siempre peligroso. Siempre impredecible. El 10 cuando se mete y lleva la pelota, David Peña. Tiene que tener presencia Yamal Rodríguez, como lo está haciendo con el toque de primera. Con el movimiento, llegando, pisando área. Tratando de desequilibrarlo. Ha hecho bien hasta el momento, por lo menos en estos primeros 20 minutos de partido. 50-50 está la votación por ahora. Usted sigue escaneando y votando. A ver si le pega y gana el partido. Si San Francisco Universitario, pelota cerrada. ¡El cabezazo! Araya, remató, lo dejaron que llegara de cabeza. Y esa pelota pasó cerca del vertical derecho, susurrando el arco. El colombiano Arnedo, señoras y señores. Aquí se acaba de salvar. Universitario, que cerca estuvo el primero. Llegó solo Jesús Araya este saque de meta. Gracias a Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. La tumba, el lateral izquierdo central del equipo de San Francisco. ¿Cómo lo dejaron de matar solo prácticamente? Le dieron mucha libertad a Araya. Imperdonable fallar estas situaciones. Lo decía Gonzalo Soto en la entrevista que le hice ayer. Vamos a tener oportunidades y hay que concretarlas. ¿Qué es lo más importante? Llegar. Otro de los nuevos en Universitario, David, es New Mena. Que viene de Herdera, lo conoce bien Julio Infante. Lo dirigió en Real Cartagena. Y el otro que lo acompaña es Lilio Mena. Así que están los dos menas en esa línea medular. Johnny, ¿cómo se vivió esa última acción donde Araya por poco pone en ganancia al San Francisco? Sí, acá por ejemplo, las veces que ha llegado San Francisco ha inquietado un poco más. Es decir, presiona más el equipo universitario, pero llega con más contundencia el equipo de La Chorrera, Cheve. Atención, pelota en profundidad buena ahora para que llegue el Tico Jiménez. Jiménez, lo marca de cerca Ortiz. Jiménez pegadito ahí al córner. La echaron afuera para evitar mayor peligro. Atento siempre este eficiente defensor Daniel Ortiz Blackman. El colorense de 28 años que viene de Veraguas. De las 16 altas, 5 son de Colón, 3 colombianos. Hay 6 defensores, 4 mediocampistas, 4 delanteros y un portero. Cambió totalmente su cara universitaria como si uno fuera a un, ¿cómo le llaman? Un cirujano plástico, ¿no? Pero todavía Julio puede tener jugadores, pero hay que buscar ese mecanismo para que el equipo funcione y logre por el momento los resultados. No ganan desde el 20 de febrero el equipo universitario. Sí, porque el caso de San Francisco, San Francisco tuvo 10 bajas, entre ellas ya las dos del año pasado. La del pistolero Garcés está en tejada, entre algunos, pero llegaron 8. No fueron tantos los movimientos, y también el técnico se mantuvo. Así es, regístrate ahora en codere.pa y llévate el bono de bienvenida. ¡Ulgao! Disculpa David, porque llegaba con peligro al final. Salió Xavier Cruz, otra jugada por el centro, tratando de causar peligro en esta acción, ahora de universitario. Así es, con el bono de bienvenida hasta 100, Codere Casa de Apuestas, oficial del Real Madrid. Una jugada bien elaborada con Ebrardo Rose que llegaba, pero al final le falta cerrar esa pinza para el equipo del universitario. Ya sobre 22 minutos, partió, partió de ida y vuelta. ¡Qué pelota le puso Cañate, Ardús! Le faltó un poquito más, no tanto de velocidad, sino la pelota un poquito más lenta, para que le llegara y el arquero también estuvo atento en la salida. Cañate también que es mundialista, sub-17 en Emiratos Árabes Unidos, junto a Araya, con Yamal Rodríguez también que es mundialista. ¿Cuántos mundialistas en categorías inferiores hay en el fútbol nacional hasta el momento, Julio? Es que hemos estado en seis mundiales sub-20. Es correcto. Aquí fallamos en la oportunidad, pero bueno, se dará otra... Era una gran oportunidad porque Panamá arrancó ganando 1 por 0 ante Honduras. Pero bueno, ya la historia queda atrás y hay que seguir trabajando. Hasta el momento se mantiene el 0 por 0. Pero usted puede seguir votando. Ya se puso al frente el equipo universitario en el código QR con 56% sobre 44% en San Francisco. Partido parejo por el momento. Aquí está José Andy Armandos, que ya debutó con la selección mayor. Y esperemos que... Jovencito, tiene 20 años. ¿Cómo juega este lateral? ¿No tiene tamaño para lo que se mueve por esa banda? Aquí está Cabrera. Cabrera, Wesley. Intenta conectar. Me parece al final más acoplado, con más intención de causar peligro universitario. Universitario, por el momento, pero el partido sigue muy parejo. Correcto. Con lo de Matos, esperemos que siga también el técnico Tomás Christensen dando la oportunidad a estos chicos de la LPF. Matos arriba. Un puesto de lateral izquierdo de la selección de Panamá, que ya hace mucho tiempo lo tiene apoderado, aquí más que Eric Davies, que por ahora está lesionado. No esperemos que se recupere pronto. Aquí está casualmente José, aquí el Matos. Buscando, había mano clarísima de Pelé Cox, gigante este delantero, Joseph Christopher Pelé Cox. ¿Qué pasa allá en Pernomé, señor? Yónimo, cuéntenos. Sigue, sigue dando indicaciones el técnico Infante, por acá Cheve y David Obardo. Le cuento que pareciera que empieza a caer algunas pequeñas gotas de lluvia, pero por ahora obviamente que es leve, así que vamos a ver si se mantiene así. Estuvo lloviendo un poco más temprano, pero por ahora se puede jugar tranquilamente. Aquí está el debutante joven arquero de Chordera, del San Francisco, Xavier Cruz. Me comentaba, Enos Gómez, gracias por la colaboración también en Periodística, que es del barrio de Balboa, allá en la Chordera. Atento, la cara lo delata, jovencito, apenas 20 años, número 12. Viene el cobro, Matos, por encima, jugada elaborada, ve dónde la coloca Cañate, de pierna derecha, caía uno por ahí de universitario, pero no pasa nada. Al frente del fútbol, ahora sí va a pitar el árbitro, efectivamente, la pelota para San Fra, decían que eran 8 a la salta, son 6, corrijo por acá. Y 3 extranjeros de los 6, un tico, un colombiano y el brasileño, William Bartol, que tuvo un pasaje fugaz la temporada pasada, con un tema de lesión, pero se dice que es un jugador interesante, este brasileño Bartol, que está en la banca, que hay pintazo, falta. Ayer que estuvimos en el entrenamiento del equipo del San Francisco, probando los tiros libres, le pegaba bien, de larga distancia, sí, estuvimos temprano. Como buen brasileño, ¿no? Es correcto. El brasileño que no le pegue bien a la pelota, realmente, no, no juega a fútbol. Y mientras vemos esta jugada, la falta sobre González, yo les cuento, mañana no te pierdas información previa al Mundial en Magazine Catar, a las 7 de la noche, por TV Max. Nos esperamos a todos, y viene un FIFA Magazine especial, que comunicaba la gran carito, y va de 40 partidos por TV Max, así que prepárense, a partir del 21 de noviembre, jornada inaugural del Mundial, que está a la vuelta de la esquina, desde las 5 de la mañana, así que a pararse temprano. Bueno, el panameño se para temprano. Así es. El panameño tiene problemas para eso. Atención, en valores parados, siempre universitario, busca ser protagonista, va a subir Valencia, también tiene que estar por ahí el gigante Farinha para el equipo de la U, que no, todavía no me termina, como quien dice, con el uniforme color azul, se me parece mucho al Árabe Unido. Y más porque hay varios jugadores colonenses, Ortiz, Cañate, Jamel González, Rose y Cox. O sea, estamos hablando de 5 de 11. No se confunda, Che, es el universitario, que bueno, también tiene en sus colores el amarillo, que es el tradicional color principal del equipo de la U. Aquí se tiene que repetir, hubo jalones, tuvo que detener las acciones del árbitro principal. Movimientos, atención, va a cobrar ahora, cambiado de protagonista, era Matos. Rechazaba ahora, quien más que Giancarlo Sánchez, el capitán, la peinaba al frente, buscando Rivera, universitario, intenta mantenerla, Santa, arriba, va a poner a correr, quien aparece por allá, es el Tico, no, es Misael, Acosta, Acosta. ¡Ah, cañonazo abajo! El arquero, atento en el fondo de Arnedo, evitando que esa pelota terminara en el fondo de las redes. Problema defensivo que casi le cuesta otra vez el gol. Mira que ha llegado menos a Francisco, pero cuando lo ha hecho, ha sido con más peligro en el arco del arquero colombiano Aldair Arnedo. Sí, es correcto, fue Kenny Bonilla que llegaba, le gana la posición a Daniel Ortiz. Rápido, veloz, no puede en la marca, saque ese remate cruzado, y bien el arquero Aldair Arnejo, que al final evita lo que pudo ser el primer. Ahí está la jugada. Ahí está Kenny, sí, el mundialista sub-20. Ahí está el disparo cruzado, la pierna salvadora. Buenos reflejos en esa, porque este disparo cruzado iba complicado, Julio. De los jugadores descartables de esa eliminatoria estaba Kenny Bonilla. Es correcto. Que fue en Honduras. Reinaldo Cabeza, saludos, en sintonía de este nuevo Chordillo, Barriada, Colina del Sol. Donel Tejada también. Este equipo, Donel Tejada del Plaza Amador, que ya Jorge dijo que lo iba a tener en cuenta, ya es jugador del equipo mayor. Sí. Esas sub-20 creo que muchos van a estar ya jugando en el primer equipo. Y adquiriendo mayor madurez. Así es. Atrás del arquero, hablando de Juventud Cruz, lanza la pelota larga. Ayer no jugó Kevin Mosquera en el arco de Sporting, sino Jorginho Frías, que ha estado adelantado. Ahora el tico, Brian Jiménez. Esto apenas comienza, son 16 jornadas. Y hablando de las altas del equipo de San Francisco, Brian Jiménez que hoy está de titular. Carlos Rivera que regresa, de nuevo hasta el 2024. Jamal Rodríguez. Misaela Cota que también está jugando de titular. Lo mismo que Daniel Sander, que está en la banca es William Bartoldi, el brasileño. Y otro que renovó, aunque se mantenía en el equipo, se mantiene Kenny Bonilla. Cero a cero. Aquí está el 10. Lo importante, Julio, son para los equipos no tener lesiones y mantener la planilla completa. Se entra fuerte la pelota. Disculpa, David. Sabemos que el fútbol es físico. Y hay veces que, bueno, caen las lesiones, las lesiones musculares. Y hay veces jugadores que se pierden muchos partidos. Va cerrando, Marilla. Cuando llegaba Kenny Bonilla, atención allá, pitazo del árbitro. Partido ya de mucho contacto físico. En estos ya casi 30 minutos en breve, sin goles por el momento. ¿Qué nos dice Peña? Lo que explicaba casualmente Jair Palacios, que tenía una plantilla grande, con muchos jugadores, un arma de doble filo. A lo que decía Felipe Borowski, que sí quería una plantilla más grande, teniendo en cuenta con los goles de reserva. Son ideas diferentes de un técnico con el otro, ¿no? El nueve veces campeón hoy de visita en Peno Nomé. Partido detenido a poner en movimiento portero de una estatura no muy prodigiosa, pero tiene muchos reflejos, ¿sabe? Y lo demostró bastante en la temporada pasada, recordado. Atención, viene el disparo. ¡Qué cerca! Por encima del arco buscaba sorprender Joseph Cox. No la vi venir, ni tampoco mucho menos el arquero David Peña, cuando esa pelota la empalmaba por encima del arco del San Francisco. ¡Qué gran recurso para Cox! Ahí está la cámara detrás del barco. Estuvo cerca y quedó totalmente estático. Le iban a cruzar, ¿eh? Correcto. Yo no tenía nada que hacer. La pelota cayó lejos por el momento. Bueno, qué cerca. Algo de susto. Va subiendo universitario. Intenta por banda. La pelota fuera. ¿Qué me dice Peña? Regístrate ahora en codere.pa y llévate el bono de bienvenida de hasta 100. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Con Codere. Tocamos como esa de Joseph Cox. Sí, Valencia. Juega con Rouse. Otro que es de Gresa. Lo marcan dos. Perdía la pelota limpiamente. No hay falta. Buscando salida nuevamente el conjunto chorderano. Al frente del fútbol. Va tocando. Donde aparecía intentaba apoyar Jiménez. Al centro. La perdió Santa. ¿Quién la lleva ahora? ¿Quién más que ella? Jamel González. Toca, entrega. La pelota para Rouse. Marca en el fondo Misael Acosta. Me encanta cómo juega Acosta. Siempre atento a la marca. Pero la perdieron ahora. Jamel González. Jamel abriendo. Va subiendo Matos. Lo espera Wendy Cabrera. Matos. En cara. Matos. La va a llevar José. Qué jugadón. Sigue. La va a llevar el centro. Yangalo Sánchez. La echó afuera. Qué jugada se inventó. Y le sale a José Ariel Matos. Ganando al final el tiro de esquina. Lo llevó a la escuelita Matos. Con ese enganche sobre la banda. En velocidad, profundidad, línea de fondo. Mandando el centro. Y se sonreía por la buena jugada. Al final el recorte de Araya. Positivo. Está jugando bien hasta el momento. El Universitario. Un partido muy parejo de ir y vuelta. Ya se nota este Universitario. Que está para grandes cosas. Un equipo que quedó último la temporada pasada. Cobra rápidamente. Y corto. Viene Cañate. Lanza. Pero le queda muy larga ahora. La pelota abierta. Le queda para que sale Gardivera. Solo contra el mundo. Lo marcan dos. Pierde ahora. Que el contacto defensivo. Va subiendo. Nuevamente Universitario. Centro englobadito. Buscando la estatura. Y apenas arriba. Cuando se elevaba. El Pelé Cox. Buscando peligro. Ahora llegando más. Y se ha metido. Más en partida. Y se está mostrando mucho más. Tanto Ordóz. Como Lilio Mena. Correcto. Ahí el centro. Cox solamente le faltó un poco. Más de altura. Es bastante alto. Yo sé. Cox está jugando mejor. El Universitario. En este lapso. Sobre 33 minutos. Y está ganando la encuesta. También en el código QR. 57% sobre 43% del equipo del San Francisco. Así que la gente del San Francisco todavía no despierta. Qué pelotazo le ponen ahora a Ordóz al frente. Va llegando Cañate. Vean cómo esconde el capitán. Sale. El arquero la perdió. Cuidado. Error del portero Xavier Cruz. Esto es todavía que se demuestra que el portero siente presión. Está bastante. Está debutando este arquero con el equipo Chorderán. Es una sequía larga. 2014. Hace mucho tiempo. González. González. El colorense. La pierde universitaria. A ver quién la llega. Es nuevamente José Bato. Cómo corre por esa banda. Intenta la personal con la marca de Cabrera. Y falta. No le gustó para nada. Dice. Oh, cuidado. Esa palmadita en la boca de Wesley Cabrera. Ya ahí se nota que hay. Se calle, se calle. Sí, un duelo personal entre Wesley Cabrera y José Matos. Recordemos la última jugada donde Matos dejó pagando a Wesley Cabrera. Ahí va a haber un tremendo duelo entre el lateral derecho en defensa con el volante izquierdo José Matos. Sí, duelo interesante. Como dicen por ahí, partido aparte. En mitad de cancha. Jamal. Al frente. Jiménez. El tico. Pura vida. Buscando. No puede con la marca. Ahí al final era de Lidio Mena que está jugando bien también. El número 6 en camiseta. Lidio Mena. Lidio Mena. Al frente. Marcan 3. Limpiamente. Quitó la pelota. Brian Quiménez va solo. Va conduciendo. Hay falta. Empujoncito incluido. Cuando se iba en ataque. Parece un tractorcito este tico. Y dejó atirado en el camino al volante central. Lidio Mena. Se hace. 34, casi 35 minutos en esta conferencia del oeste. Donde la temporada pasada el super líder hizo una gran campaña. Fue Chiriquí con 28 puntos. ¿Se recuerda David? Correcto. Bueno, que al final todos conocen la historia que pierde frente al equipo de la Alianza. En ese partido de ida y vuelta. Perdiendo en el Rommel Fernández. En los play-offs. Uno por cero. No, al final. Sí. Sí, uno por cero en el Rommel Fernández. En las semifinales. Y luego también en Chiriquí cayendo. Cae quedó segundo el año pasado con 26. Herrera se metió en los play-offs con 21. Pero no lo alcanzó. Y San Francisco estuvo a un punto de meterse en los play-offs. Hizo 20. 20 puntos para allá. En un tremendo cierre. Va subiendo Jiménez. Lo espera en el fondo. Va a ser siempre Valencia con Farinha. La sigue manteniendo Farinha. Va el gigante de casi dos metros. Farinha, Farinha. Choca con Santa. Vean cómo lo tiró. A Daniel Santa cuando subía. Escardo Farinha que también estuvo en Francia. Y jugó partidos muy buenos. Vamos, Johnny, contigo. ¿Qué está pasando en Verónomé? Bueno, compañero. Sigue básicamente la misma tónica del partido. Un equipo universitario proponiendo. Llegando más. Sin embargo, ya usted también lo ha mencionado. Que coincidimos. Las llegadas, digamos, más peligrosas por ahora. O de manera más contundente. Son del equipo del San Francisco. Le reclama mucho el técnico infante a sus jugadores. Que no le dan seguimiento. Sobre todo por... Ya van dos jugadas. Que el portero ha soltado la pelota. Y le ha pedido que le dé seguimiento. Cuidado con esta. ¡Uh! Cabezazo por el portero atento. Otra vez pidiendo el movimiento de la pelota. Arnedo. Va despejando. 36. Gracias, Johnny. Al frente. Pero no controla bien. Se le escapó la pelota al final. A este joven de 21 años. Jamel González. Es el ex del ARA unido. Lateral. Wesley. Acosta. Hasta la pasada temporada con el Tauro. Tauro que también se ha reforzado muy bien en esta campaña. A ver qué pasa con el Tauro. Javier Góndola. El ex de Ardera. Juega el frente buscando salida. Y ataque por banda cordillera. Pero no le alcanza. Arnedo que despeja. Larga la pelota que va a mitad de cancha. El pecho bajando. Va controlando. Viene ahora el disparo para sorprender. Pero muy desviado. Afuera del terreno de juego cuando intentaba. En esa última acción era Góndola. Pero no pasó nada, señor Peña. Se apresuró Góndola. Y este saque de meta es gracias a Codere. Casa de Apuestas Oficial del Real Madrid. Trató de sorprender. Pero sorprendido fue él con ese remate. Sí. San Francisco es cuando... Con cruce en el arco. Góndola, Araya, Sánchez. Que es el capitán Cabrera en la defensa. Isabel Acosta, Daniel Santa. El ex capitán de Universitario. Ahora en San Francisco. Yamar Rodríguez, Kenny Bonilla, Rivera y Jiménez. Los once del equipo Ordojo. Hoy solamente falta el monje. Bueno, aparte del gol, ¿no? Sí. Ahí se encoballó Góndola para sacar la pelota. Tuvo que hacer ese trazo largo. ¿Qué será de la vida del monje, David? ¿Dónde estará vendido el monje? Debe estar en Chorrera, tranquilo. Esperando a partidos como local, ¿no? Fue en el partido que usted también estuvo presente en el Cacarita. De las leyendas. De las leyendas en el día del futbolista. Sube ahora. Araya intenta. Se cambió por banda izquierda. Movimiento y rotación defensiva. A veces vemos a Araya por izquierda. Se rota con Góndola. La pelota se va afuera. Tiro de esquina. Que esperemos que ya la fanaticada del San Francisco Abarrote, el Muquita Sánchez, extrañamos de verdad en esos tiempos cuando San Francisco llenaba. La gente hacía su viernes para ir al Muquita Sánchez. Así es. En las noches. Principalmente cuando el San Francisco juega los viernes en las noches. Ayer en el llamado histórico barrio de las cocobolas, ¿no? Tiro de esquina. Viene Yamal, el mundialista. Regresando al fútbol parameño. De gran calidad técnica. Vean cómo le pierda. Desde Chava bajando la pelota. Despegando la U. Ahí está Kenny Bonilla. Recepciona. La bajó. Se apoya nuevamente con Yamal. Engancha. Viene sacando el disparo. Buscando un centro. La pelota rebotada. Va a salir ahora. A correrse ha dicho. Everardo dos. Falta porque hubo jalón de camiseta. Y tiene que ser amonestado. Jamal Rodríguez cuando se le iba. Everardo dos. Y no lo pensó dos veces. Noriel Reina. Tarjeta de amonestación para Yamal. La falta. Diríamos que necesaria. Por la velocidad que llevaba Everardo dos. Ahí está. Jamal Rodríguez casi imposible para alcanzarlo. Pero no piensas tú, David, que la falta. Mira que no había llegado a mitad del terreno. Es lo que digo. De repente un central iba a cerrar. Sí, para algunos necesaria. Hay que ver la velocidad también que llevaba. Y la proyección. Y si la defensa estaba, no estaba acomodada en su momento. Porque intentaba regresar después de un tiro de esquina. Y al final Jamal comete la falta de una tarjeta amarilla. Ahora que ha condicionado el volante del equipo del San Francisco. Que habitualmente no comete falta, ¿no? Él está para generar fútbol. Ofensiva. Vean el cambio muy largo. Mañana domingo. Dos partidos muy buenos. Dau, Plaza Amador. Duelo de los hermanos Valdés. Eso será en Colón. Gran pretemporada. Gran trabajo hecho por Julio Adelio Valdés. Y Plaza Amador también con equipo interesante. Tauro Potros. Cierta la jornada número 2 a las 6 y 15. Falta sobre Santa. Y amarilla para Cañate. No lo dejó seguir al colombiano. Ex selección sub-17. Y ya por varios años aquí en Panamá. Daniel Santa, David. Es correcto. La falta de Cañate. Tiro libre para el equipo del San Francisco. Gran jugador, ¿no? Como lo mencionaba, mundialista sub-17. Ahí está el jalón. El señor Santa. Tiene 30 años ya. Nacido en Medellín. También estuvo en el Nacional de Colombia. Y en el Dacia Club tuvo su pasaje por ahí. Así que tiene mucho recorrido. Y con 30 años ya de experiencia. Arnedo. Despejando. Últimos 5 minutos ya en el epílogo de este primer tiempo. Que nos indica que esto está 0 a 0. Acosta se combina los grandes centrales. Falta sobre Santa. Y se la cometió Eberardo Ordóus. Regístrate ahora en codere.pa. Y llévate el bono de bienvenida de hasta 100 balboas. Codere. Casa de apuestas oficial del Real Madrid. Toca de primera arriba. Kenny. Adelantado. Banderín del asistente. Dice, usted no va. Usted no sigue. Sobre Kenny Bonilla. El sub-20 de Panamá. Ahí lo vemos. Qué talento. Velocidad para Kenny Bonilla. A pulso ganándose la titularidad con el equipo de San Francisco. Gonzalo Soto. Ahí está prácticamente todo el cuerpo adelantado. Así que esta no cuenta. Ya 41 minutos recta final de esta primera parte. Mira que en tamaño el portero Arnedo es más bajito que el mismo Kenny Bonilla. Se notaba en esa jugada. Santa. Marcando siempre como volante central. A su arquero. El jovencito Cruz. Santa. Va saliendo el colombiano. Ha mantenido el look de la temporada pasada, ¿no? Un look de boicán. A esta costa no se entiende. No se comunica. No hay cohesión ofensiva. Johnny Mosquera. Por ahora el partido parece que nos vamos al descanso. Cero a cero, Johnny Mosquera. Sí, por ahora no arriesga mucho. Un partido muy típico cuando estás arrancando temporada. Están los técnicos intentando corregir. Intentando obviamente que presionen un poco. Pero al final todavía no cae ese primer gol acá en el área de Cocle. Ya se levanta el técnico Soto a seguir dando indicaciones. Igualmente lo hace el técnico Infante por parte del equipo universitario. Johnny, ahora me confirma si Lilio Mena es de la casa o es Colorese. Porque si es así serían no cinco, sino seis. Así que me confirma. González, al frente. El taco. Buena jugada. Sube. Estrada fuerte. Estilo libre. Y amarilla. A ver si la saca así. Amarilla sobre góndola. Iba con todo en ataque universitario. Lo bajaron a unos casi dos metros del área grande. Señoras y señores, la falta de pareces sobre Rouse. Efectivamente, tiro libre para universitario. Y en qué momento David Peña. Aquí está la acción. Sí, segunda tarjeta para el equipo del San Francisco. Aquí llega a destiempo. La barrida fuerte sobre Rouse. La caída estrepitosa del delantero del equipo del universitario. Bernardo Rouse. Hay tiro libre peligroso. Una jugada de balón parado que debe aprovechar el equipo del universitario. Y en la recta final de estos primeros 45 minutos. Bueno, se ha llenado de amarillas este partido sobre el final. Una detrás de otra. Y está realmente bien sacada por el árbitro Norier Reina. En el cobro. Esta jugada tiene sabor a peligro. Frente a la pelota. Hay dos jugadores de Colón. Está Cañate. Está González. A ver quién se decide. Pide la distancia. Tiene que estar muy atento. Colocando su barrera. Javier Cruz. En 43 minutos. Quiere el equipo universitario. Cerrar este primer tiempo. Irse al descanso. Con victoria. Con ventaja. Está Santa. Está Sánchez. Está Góndola. Está Acosta. Está también Araya. En la barrera. Se prepara el cobro. ¿Cómo lo ves, Peña? Cuénteme. Qué oportunidad para perfil derecho. También sube por ahí Ortiz. Para darle la comba al palo izquierdo. Cruz tiene que estar atento. Y acomodarse bien. Universitario con sabor colorengse. Con sabor apatí. Y más con los colores. Atención. González. González para pegarle con la derecha. Igual también Cañate. Vamos a ver cuál será el perfil. 44 sobre el final. A ver si el equipo dirigido por Julio Infante se va al descanso. Con el 1 a 0. Y en el tiro. El pitazo. Atento viene Cañate. La pelota pega en la barrera y se va afuera. Al córner. Tiro de esquina. Una más. Podría tener ya para cerrar el primer tiempo. Universitario. Le faltó potencia. Elevación para Cañate al final. La barrera impide que la pelota vaya a su curso. Y hay tiro de esquina en la recta final. Ya 45. ¿Cuánto se va a agregar, Johnny? ¿Cuánto, cuánto, Johnny? ¿Uno, dos más o tres más? Tres minutos, tres minutos, compañero. Tres minutos. Tres minutos. Tiene Cañate. El dueño del balón en las jugadas paradas. Tres minutos, como lo indica el cuarto árbitro. A ver qué saca de este el equipo de la U. En Perú. El equipo de la U es también universitario. Donde juega Negrito. Viene el cobro. Y aquí también pasó Negrito, pero cuando era Chordillo. Vean el movimiento. Molestando por ahí también. Viene el cobro. Cañate. Cierra la pelota. ¡Cabezazo! Remataba con peligro por encima del arco. Otra vez con presencia ofensiva. Everardo Rouse. Nuevamente Everardo Rouse. Pequeño susto, ¿no? Cox. González. También Cañate. Están desequilibrando. Están creando peligro. Este cuarteto es peligroso. Ya lo estamos viendo. Julio. ¿Qué le gusta más a usted cuando va Colón? ¿El Pati o el Plantintá? Plantintá. Plantintá. Ah, bien. Bien. Johnny Bosquera también es medio colonense, ¿no? Que también es... ¿Cuántos jugadores de Colón repartidos por prácticamente todos lados? Aquí hay cinco titulares. Sí, eso. Pero el Árabe Unido este año se ha armado bien también con el histórico, legendario, para gol, Julio Delival de Pariña. Adelantando. Rouse va conduciendo. La pelota se le quedaba. Le quedó a Pelé Cox. Marca Santa. ¡Uy! En el rebote en el área Cox. Marca Cabrera. Cabrera y Cox. A ver quién gana. Otra vez Wesley. La echó afuera. Para evitar la presión en ataque del gigante Joseph Cox. Es lateral para universitario. Mato. Juega atrás. Apoyaba con González. Viene el toque en corto. Aparece para sacarla momentáneamente. Juelly Cabrera. La pelota suelta. Cuando pinta el árbitro. Y es pelota favorable nuevamente a San Francisco. Usted me decía que Daniel Ortiz tiene un parecido físico a Rally Góndola, ¿no? En su momento. Porque está haciendo las cosas bien allá en el fútbol de Costa Rica. Personalmente marcó en el debut. Con su equipo, la lajuelense. El orgullo del chorrillo Freddy Góndola de raíces colorenses. Porque el góndola es de Colón. Es un apellido colorenser. Usted cuando escuche por ahí un góndola, ese. Si no nació aquí, el papá, la mamá o la abuela es colorenser. Se lo va la primera parte. Partido parejo. Lo refleja el marcador. Acosta la dejó. Servidita para Kenny Bonilla. Kenny iba. Aparecía falta de González, pero la deja seguir el árbitro. Matos. Larga la pelota arriba. En territorio extraño marca Sánchez. Pero había falta. Efectivamente cuando otra vez buscaba presencia ofensiva. Joseph Cox. Siempre difícil marcar al 9 por la presencia que tiene. Buen cambio. Viene el disparo. Everard Ordóz. Aparecía por el extremo derecho. Y sacaba este latigazo que se va desviado del arco de cruz. Otra vez universitario Peña. Esta va a ser la última. Ya cumplió los tres minutos de tiempo de reposición. Ya era prácticamente el quinto disparo al marco que hace el equipo universitario. Y finaliza los primeros 45 minutos. Hasta aquí llegamos. 45 minutos y tres más. Sin goles. Partido movido. De alternativas. En sus amores este excelente volante. Chorderano Misaela Costa. Otro volante de un corte muy parecido. Pero que está en el Sporting en Luis Choy. Correcto. Que jugó casualmente la temporada pasada con el equipo universitario. También tuvo por Veragua por esos lados. Ha estado... Cuidado con esta... ¡Usa el arquero! Cuidado, cuidado a ver si hay penal. ¡Sí! ¡Hay penal! Penal a favor de universitario. Lo desplazó el arquero en la salida. Xavier Cruz a Bernardo Rose. Y hay penal comenzandito. No haya pasado ni el minuto de esta segunda parte. Y hay penal en Peno Nomé. Aquí está la jugada. Aquí está la acción. El taco de Cox. Y lo demás es historia. Usted me lo comenta, David Peña. Sí, velocidad muy bien en profundidad del taco. Que también le favorece el taco como le quedó la pelota. Y ahí se sonríe Rose porque llega. Logra la falta y el penal. Importante para el equipo universitario ponerse en ventaja apenas arrancando esta segunda parte. Ayer hubo una jugada también de polémica. Un presunto penal que no se citó. De Eduardo Anderson sobre Nico Muñoz. Correcto. Pero que no fue penal. Por aquí sí. No lo pensó dos veces. Ni chistió el árbitro principal Norías Reina. Y se va a encargar el que dio el taco. Y aquí no existe el bar. Así que hay reducción. Lo que se canta es... Hay penal. No hay vuelta atrás. Oportunidad comenzando la segunda parte para que universitario. Que en el torneo pasado solamente ganó dos partidos. Se ponga en ventaja en la tarde de hoy jugando en casa. Se dice que para la quinta fecha cuando jugara su segundo partido de local. Va a jugar en el Ave Fénix. Viene el Pérez Cox. Atento el 9. El colorense. En el arco. El jovencito Xavier Cruz. El de la barriada Balboa. Tratando de ser protagonista. De convertirse en héroe para evitar el penal. Para evitar el gol. Esperando la orden del árbitro Norías Reina. Este es el macho penal. Viene Cox. Refuerzo en esta campaña. Para universitario. El pitazo. Joseph Cox. El arquero. ¿Para dónde Cruz? Le dijo no. Le dijo no. Al gol de Cox. Cerrando magistralmente. Gigante en el arco Cruz. Evitando el primero para universitario. ¿Para dónde el arquero? Se le adivinó bien el lance. Se paró de frente. El remate. Hacia el paralizierno de Cruz. Muy bien achicando el espacio. Qué atajada para Cruz. Que se hace grande. Buen reemplazo hasta el momento. El chico de 20 años. Julio. No quiero demeritar la atajada de Cruz. Pero prácticamente la manera que se perfiló y el demató. Joseph Cox. Se daba la impresión que era para ahí. Y el portero estuvo muy atento. Johnny Moe. Usted que estuvo ahí cerca de la jugada. Cuéntenos. Esto sigue cero por cero. Sí, sí, sí. Coincidimos, Cheve. Fue bastante predecible. Pero importante para el portero. Porque me parece que al final en el medio tiempo el técnico infante le da indicaciones de que por ahí había rebotado un par de pelotas que aprovechara algún tipo de jugada. Y se provoca el penalti, pero era importante para él detener esta acción. Y lo celebró en grande también la banca del equipo del San Francisco. Pero si bien lo menciona, me parece bastante predecible la forma como al final se pase el penalti. En caliente comienza esta segunda parte con esta jugada que no termina el gol. Cero a cero. Qué buen comienzo. A correr se ha dicho otra. Verdo. Que Berardo. Lo va a esperar por ahí. Gondola viene el centro. Pero muy malo al final. No le cortó el efecto que esperaba al delantero. Colorence con la camiseta número 13. Ya en cuatro minutos. Joseph Cox tuvo la oportunidad, pero lo evitó este jugador que en esta campaña está siendo promovido al primer equipo. No está el mismo Castañeda y nos sorprendía cuando veíamos a Cruz, ¿no? Correcto. Usted que estuvo por allá, ¿cuándo fue Foro Chordera? Ayer estuve en los entrenamientos que arrancan a las seis de la mañana y terminan a las ocho. Y demostrando por qué es titular en el día de hoy. Tiene sus cosas a tener en cuenta. Lo de Berardo Rose impresionante, ¿verdad? Han arrancó bien el torneo. Velocidad desequilibrante hasta el momento. Y está como le pega a Cox. Le pegó fuerte. Siempre a la derecha. Por eso decía bien, apuntaba Johnny, como observamos previo, de que fue predecible. Pero no le quita mérito a la reacción del arquero. A Cruz. Aquí está Yamal. La habilidad del 10. Apoyándose por banda. Cor de Ibera, que muy poco. Al final, el número 11. Es decir, Rivera. Larga Santa abriendo por el sector derecha. Abriendo la cancha. No podía con la marca. En el fondo, Cañal. Siempre incisivo. Era, ¿quién más que Kenny Bonilla? Va al siete. Kenny. Hace la pausa. Engancha. Toca atrás. Se apoya con a Costa. Cañonazo el arquero. Va rechazando ese disparo. Ese latigazo. Bien. Reflejos encendidos para Altair Arnedo. Bonito el partido. Bonito, lindo. Hasta el momento de ida y vuelta. Ya la tuvo el equipo universitario. Bajo los doce pasos. Al final, en esta jugada, que muy bien, el arquero Altair estaba bien parado sobre el potente disparo que se encuentra sobre el área Misael Acosta. Un tiro libre peligroso. Ahora un parado. Va quien más. Jamal Rodríguez para cobrar este tiro libre. Tiene el nombre el arquero de universitario. Uno de los grandes defensores brasileños de las últimas décadas. Del 90 a 2000. El gran Altair. Mundialista. Altair Arnedo de Santa Marta, Colombia. Tiro libre. Siempre frente a la pelota porque le pega muy bien. Jamal Rodríguez, el 10. Vean cómo baja con efecto de cabeza. Rechazando el gigante Farinha. La pelota va a la línea de costado para que gane el saque lateral. Calienta prácticamente toda la artillería en la banca del San Francisco. Incluyendo su fichaje de origen brasileño, que ya lo comentábamos. Sí, esto lo vio. Ahí está el jugador William Bartol. Juega Sanfra al centro. Despejando atrás. Era Valencia la pelota. Ahora el territorio del San Francisco. Bandor decepciona. Acá no domina. Giancarlo Sánchez es el capitán. Cóndola. Uy, hay toquecito. La deja seguir. Rivera va a correr. Rivera va. La tiene. Carlos. Rivera. Atrás. Jamal. Lo esperan dos. Sigue Jamal. Empujoncito incluido. Falta de Farinha. Tiro libre. La Sanfra sube futbolísticamente ahora luego de que Cruz evitara el gol. Ahora San Francisco busca ser protagonista. Gran talento de Jamal. Como escuchábamos a Infante decir que achicar el espacio para encerrar a Jamal. Jamal logra arrancar la pelota y lograr esta falta muy peligrosa. Un tiro libre a balón parado. Vamos a ver qué pasa en esta. Herdelevo no fue bueno. Herdelevo al final de Farinha con Valencia. Y ahí se equivocaron a la hora de relevo defensivo. Y ahí gana el tiro libre a la falta. Al final el equipo Chorderán. Alecto. Arnedo. Alecto, atento, Arnedo. Así lo dice también en el fondo. Ahí está. Sí. 52.7 minutos. A ver, comenzado la segunda parte. Ocasión que no deja de ser de peligro. Los monjes buscan ponerse en ventaja. Viene Jamal. Gol. Que no vale. Gol que no vale. Y lo está cantando ahí la voz del estadio. Pero no vale. Al final en posición adelantada nos parece. No vi falta. Era Jiménez que llegaba en el área. Tengo que ver la posición. Lo seguía cantando la voz del estadio. Pero no es gol. Adelantado Jiménez. Esa acción. Pero qué pelota Johnny Moquera. David que le ponía a Jamal para que entrara uno de los de San Francisco. Y no dejó de ser peligrosa Johnny Mo. Sí. Y sigue manteniendo esa dinámica del primer tiempo. El equipo de San Francisco cuando llega lo hace. Con más peligro. Con más contundencia. Desafortunadamente todavía no logra convertir. No logra hacer la diferencia. Pero a pesar de que universitarios llegan en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo. No, 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 no. Llega más al final no concreta. Aquí no me, aquí no me, aquí en esta toma no veo fuera de lugar. No, tampoco. Esto era gol válido. Era gol válido. ¿Usted cómo lo vio David? Sí, ahí está la jugada, la buena cámara que está lateral. Estaba en línea. La quiero ver despedida nuevamente señor director. Porque no vi fuera de lugar por ningún lado. Falta no hubo. Y no vi a ningún jugador chorderano adelantado. Al final el asistente alza el banderín. Sí, pero me parece que se apresura. Se apresura. Él estaba en el otro lado. Vamos a ver acá. No veo ninguna pierna adelantada. No, no, no. Estaba en línea. Sí. Jiménez que viene atrás. Y ahí es quien lanza. Alza el banderín. Ahí está. Esto era gol legítimo. Sí, era gol del San Francisco. Era gol del San Francisco. Más allá de la polémica. Cuidado, Ordó. Uy, pananqueó su cintura. Penal. Penal. Hay penal a favor de Universitario. La jugada que se inventó el Coronel Cerdoos. Sobre la línea final. Y nuevamente el árbitro principal, Norie Reina, dice. Vamos al penal. Qué pesadilla. Se llevó a Araya en esa jugada. Al final a Góndola. Era Góndola. Qué pesadilla. Velocidad en cara. Y el penal. Y se molesta a Góndola. Pero ahí hubo un contacto. Yo les cuento. Regístrate ahora en codere.pa. Y llévate el bono de bienvenida de hasta 100 coderes. Casa de apuestas oficial del Real Madrid. Cómo cambia el partido de una jugada a otra. Porque de un gol que para nosotros fue válido. Que no existía una infracción o un fuera de lugar. Ahora la oportunidad para que San Francisco tenga la segunda opción. Desde el manchón penal. Y se ponga en ventaja. Van a cambiar el protagonista. Nos parece. Se mantiene Joseph Cox. Va a hacer Cox que va a cobrar. Interesante. Viene la revancha. Interesante, Julio. Se pone esto. Viene la revancha. A ver quién sale adelante. Para reivindicarse Cox. Por unirse más. Qué buen inicio de segundo tiempo. Viene Cox nuevamente. Dice yo mismo soy. La fallé una, pero no dos. Vamos a ver el duelo. Cruz ante Cox. El pelé Cox. El colonense. Otra vez Cruz. A ver si va a ser para la derecha o por la izquierda. Si le cambia. Si le cambia la trayectoria, la ubicación de esa pelota. Momento de detención en 56. Lau buscando su primer gol en esta temporada. Viene Cox. Joseph Cox. A la pausa. Gol. Ahora sí. Gol. Gol. De universitario. Y lo celebra con el profe Javier Mille. Que también es de Colón. Uno a cero. Se abrió la puerta del gol. La anotación. Del nueve. En esta jugada previa. Donde al final Góndola le cometía la falta a dos. Y así con esta anotación. Al mismo lugar de la jugada anterior. Pero arriba. Imparable. Uno a cero. Gana la U sobre San Francisco. Hacia el medio. Ya se había entregado Cruz. Para la izquierda. Cobra bien. Medio gol de Ebrardo Rose. Que ha sido pesadilla en este arranque. Para el equipo. Viene Clement para la cancha. Viene en cambio Johnny. Javier Clement. Este es bueno. Camiseta número 20. Compañeros. Está saliendo en este momento. La variante que se da por parte del equipo del San Francisco. Automáticamente se pone el equipo universitario al frente. Hace cambio el técnico. Hoy en día voy a verificar el cambio. Jorge Clement. Jorge Clement. Uno de los hijos futbolísticamente hablando de nuestro gran amigo. El profe Noel Gutiérrez. Toque y mueve. Que llamaba mucho la atención. Que por qué Clement. Que fue uno de los jugadores importantes del cierre del San Francisco. La temporada pasada estuviera en el banquillo en esta. Pero interesante porque al final saca a Güeli Cabrera que estaba en la defensa. Y quedará entonces con línea de tres. Sánchez, Arai y Góndola que también puede ser de central. Así que apostando a ofensiva a Gonzalo Sosto. ¿En qué momento? ¿Cómo cambió el partido? Y ahora Rose siendo pesadilla corriendo. Va a tener que hacer un gasto más el equipo del San Francisco. Se dio cuenta porque hay mucho coloreza en el universitario. Si el asistente de Julio Infante se lo estaba pasando hasta que lo vimos. Es Javier Miller. Correcto. Javier Miller que bueno conocemos su gran trayectoria como formador. En la provincia que también hizo un gran trabajo en su momento con el Sporting. Ahí está Jamal intentando por una sola golondrina. No se verá. Miller fue uno de los gestores también de esa camada importante del Sporting. Que varias veces el Sporting ganó títulos en torneo de reserva. Este saque de meta es gracias a Codere. Casa de apuesta oficial. El Real Madrid gana el universitario. Bola balón parado por parte de Joseph Cox. No pudo en la primera pero sí en la segunda. Yoni te escuchamos. Hay victoria para el equipo por ahora que juega de local. En la temporada pasada solamente dos triunfos. Y por ahora buscando sus primeros tres en esta primera fecha. Yoni Mo. Sí, bueno, contento por ahora los de universitario. Reiterar entonces Jorge Clement ingresó a la cancha. Parecía que por ahí se iba a dar otra variante. Sin embargo al final no se da la variante. Así que solamente un cambio. Están calentando todos los jugadores por parte del equipo universitario. Y también en una esquina solamente viendo el partido. También están los jugadores de la banca por parte del equipo del San Francisco. Así que compañero, por ahora solo una variante. Reitero, antes del gol parecía que se iba a dar varias variantes. Pero al final solo se dio una. Bueno, línea de tres ahora para el equipo Chorderano. Ahora el escuadrón ofensivo conformado por Clement. Por Jiménez, por Rivera. Cuidado con esta Cañate. Pelota suelta. Atrás va saliendo. Tratando de evitar el problema. Araya. Esto es falta. Esto es falta de Rose. Se complica la situación para el San Francisco. Porque al final tener a Cox, a Cañate. Y a Everardo Rose al frente con línea de tres. Es peligroso. Para tener mucho espacio. Tiene que trabajar más Santa y Isabel Acosta. Aquí quedó, parece sentir oriosa. Se calambró Cañate. En contacto de Cañate con Jan Sánchez en la última jugada. En 60 minutos. ¿Qué ha parecido el partido por ahora? Bueno, ya el cambio lo hizo Gonzalo Soto. Llegó el gol de penal. Inmediatamente hizo el primer cambio, David. De una vez con Clement para la cancha. Un juego rápido, veloz, desequilibrante. Vamos a ver qué puede aportar el volante del equipo del San Francisco. Por el momento no diríamos dando la sorpresa. Porque al final los equipos se armaron bien. El universitario para mí con lo que tiene, pues tiene para aspirar a mucho más. Con este cambio también cambia el sistema. De repente hubiese sacado un hombre en ataque, Ardivera, Jiménez, Meta, Clemen. Pero no sacó un defensor. Correcto, va con todo Gonzalo Soto. Algo no le gustó, algo le falta en ofensiva al equipo del San Francisco. Que tuvo que hacer esta variante necesaria para tratar de buscar el empate y por qué no la victoria. Como central por la izquierda está Araya. La pelea al frente buscando ofensiva. Pero no puede progresar la jugada en ataque. Nuevamente gana lateral Araya. En territorio azul, el universitario. Juega al frente buscando soltar la plonta a Rivera. Atrás el fútbol, a costa, Góndola. Vean ahí estar en el centro Sánchez. Al frente ligando juego, recuperando universitario. Dos, habilidoso Bernardo. Como juega este número 13, marca fuerte Sánchez. Le quedó ahora para que aparezca Ardivera. Atrás, Góndola. Ahora en el centro, subiendo la jugada. Misael, el toque ahora para el tico, Brian Jiménez. Lo marcan fuerte y abajo, tiro libre. Falta sobre Brian Jiménez. Reiterando, viene del carmelista de la segunda división. Donde hizo 14 goles. Va subiendo a Rivera. Filtra la pelota en profundidad. Tiro de esquina. Se pone bravo. Daniel, Dani Ortiz. Gana corner. San Francisco en 62 minutos. El tiempo corrido. Un poco para Rivera. Ha mostrado su mejor fútbol. Este partido contra el equipo universitario. Y mira que el mismo Daniel Ortiz jugó en centenario. Lo dirigió Javier Miller. En su momento. Y lógicamente fue en el Aragunido. Lateral izquierdo con el Aragunido. También estuvo por Veraguas. Parece, Johnny, que no sigue Cañante. Dice que no lo saquen, pero sigue todavía con problemas. Johnny Mosquera, el número 11 de universitario. Sí. Y de hecho reclaman la gente de San Francisco que se está tirando. Y lo que mencionan los árbitros al final es que, bueno, para eso está la camella. Para agilizar el partido. No aguantarlo tanto. Y si está lesionado, entonces lo van a sacar. Así que vamos a ver. Al final me parece que no va a haber problemas para que pueda seguir el jugador. Aquí rápido, aprovechando este paréntesis, esta pausa. La salta de esta temporada para el equipo dirigido por Julio Infante. El conjunto de Peno, Nomeo o Cocle. Son el portero Aldair Arnedo. Los defensores Roberto Menezes. Luis Aspedilla. Eccardo Fariña, que está jugando. Daniel Ortiz. Ferney Carmona. Efraín Banega, que volante. Luis Cañante. Que ahí lo vemos que está siendo atendido. Neumena, que hoy es titular. Y por ahí... ¿Perdón? Por ahí, compañero. Disculpa, Chévez. Efraín Banegas. Me parece que se está preparando también por parte del equipo universitario para ingresar. Así que al final sí va a hacer la variante. Entonces ya sabía que iba a salir Luis Cañante. Así que, digamos, aguanta un poco el partido. Y aprovecha entonces también por acá para hacerse la variante por parte del equipo universitario. Así que número 8, Efraín Banega. Se prepara para ingresar en breve. Efraín Banega, que viene de la Liga Prom del equipo de San Martín. Hay otro jugador, esta jugada es peligrosa al final, ¿eh? El remate de Clemen, pero atento. Reitero lo de este portero Arnedo. No tiene una estatura de un arquero promedio, pero es muy... Siempre está atento, ¿no? Tiene mucha elasticidad. Lo demostró con verano. Reflejos, achica muy bien como en esta jugada. En el tiro de góndola pudo adivinar el cruce, el disparo y estuvo bien al final. Ahí está la variante, Johnny. Sí, compañero, el cambio que ya les había mencionado. Así es, Cañate al final sale del partido para darle paso entonces a Efraín Banegas. Efraín Banegas entonces al terreno de juego. Nos seguimos delictándonos en este partido. Esperando más acción. Va subiendo Linio Mena, Linio Mena. Centro a la mano del arquero. Le ganó la primera en el penal, pero no pudo la segunda. Sale Misael. Ya mal a correr, se ha dicho, toca la pelota ahora cuando estaba adelantado. Crémen por eso que no siguió la jugada. Sigue calentando uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores. Pareciera que en cualquier momento va a entrar el brasileño William Bartolte. Sí. Pareciera. Vamos a ver qué pasa con un San Francisco que ha hecho un partido, digamos, por medio aceptable, pero está perdiendo. Por ese penal al final, en la segunda oportunidad, bien cobrado por el Pelecox, capitán hoy de universitario. Mientras yo le cuento, te llevamos tu batería en minutos. Donde estés, contáctanos al WhatsApp 6574-9492. Autocentro para autos, lo más completo. Dos jugadores más que han sido fichados esta temporada por universitario cuando va a San Francisco. Nos quedamos con esta. Primero, la media vuelta, Kenny Bonilla, Acosta, falta sobre el siete. Ahí puede dar la ley de la ventaja, sin embargo, acá el jugador recupera al universitario y la falta para el equipo del San Francisco. ¿Me cuesta quién es eso? ¿Sabes quién está en la banca también de universitario? El hermano de Matagasto, ya es de interés. Correcto. Y lo decía... Y lo conoce bien Julinfante porque estuvo en Herrera. Casualmente le decía Infante que había sido uno de los jugadores que había anotado los últimos cuatro con el equipo de Herrera, lo había llevado bien, lo necesitaba para este equipo universitario. Y también está el colorense, otro más de la Costa Atlántica, Salbrón. Y hay un defensor colombiano que se llama Daniel Álvarez, Agudelo, que viene de Once Caldas. Arriba, Clemen buscando ataque, la pelota muy larga, no pasa nada. Universitario trata de enfriar el partido ya con la salida, algo tocado de Luis Cañate y el ingreso de Efraín Marega. Ahí está, escanea si podrá empatar el equipo del San Francisco. Cambió la pregunta. Ahora que está ganando Universitario, ahora la pregunta es si podrá Johnny Mosquera, San Francisco, empatar el juego. Escanea y vota, a ver cómo se mueve el termómetro futbolístico. Arriba, otra, a ver, dos, dolor de cabeza, centro peligroso en el área, Lilio Mena. Se ponchó, era para el 15, la pelota queda viva. Oye, el túnel, el túnel. Pero no había falta sobre Sánchez. Este Everardo Ordó realmente está endiablado. Este arranque para Everardo Rowe. Lo que hace, lo que intenta, le sale Peña. Ha venido a aportar y se nota, ojalá se mantenga sano durante toda la temporada de Everardo Rowe, porque va a dar mucho de qué hablar. El partidazo que se ha tirado hoy hasta el momento sobre 67 minutos ha sido desequilibrante. Ahí está la jugada. Este fue el pase. Ahí Lilio Mena se poncha. Luego... Viene el túnel, viene la otra acción que da la impresión que era falta. Everardo Ernesto Ordóz Clark. Regresando, 22 añitos. Está joven, estuvo en Puerto Cabello la temporada anterior. No con mucha sensación. El equipo que en su momento estaba siendo dirigido por el ex técnico del CAI, cambió a Fran Perlo. Salido del Árabe Unido, pero también se recuerda a Rowe cuando estuvo en Chiriquí. Correcto. Tanto Colorence regado en diferentes equipos en nuestra liga. De cabeza, Lilio Mena. El colombiano del Real Cartagena arriba. Ocasión de peligro, atacan cuatro. Viene en centro, la pelota suelta, la pide Rowe precisamente para que venga el disparo. Se metió en el área. Engancha Rowe al poste. El palo le dijo no. No, que no, que no. Al gol del que para mí es la figura por ahora del partido. El número 13, Everardo Ordóz. Ya sagrando Everardo Ordóz. Túnel, como engancha, hace la finta. Y domina ahora universitario. Esperando la repetición. ¿Cómo hace? ¿Cómo deja pagando a la zona defensiva? Que ya no sabe cómo detener el ataque del equipo universitario. Cuidado con esta. Va subiendo por banda. A ver qué hace. La perdió Ordóz con la marca de Santa que estaba perdido. Sale, corre ahora buscando ofensiva al equipo. Ordóz al frente. Se ha perdido. Mira que ahora el Sanfra tiene más jugadores en ofensiva. Pero el que domina el partido es universitario. ¿Cómo hace esa finta que le hace? ¿Qué finta? El movimiento, el enganche, cómo la jala. Y el disparo al poste. Gran jugador Everardo Ordóz. Partidazo. Maclemen ahora está fresquito, casi no ha sudado la camiseta. Con Kenny Bonilla, que estaba perdido. Que Erina tiene la media vuelta buscando compañía. Se apoya con Isabel Acosta. Acosta. Juega al frente con Rivera. La pisó el que estaba por ir a él. El que jugó con la sub-20. Rivera al frente. El toque muy largo. Dígame Peña. Y ordenado también. Bien parado. El equipo universitario se repliega bien. Aguanta. Cierra los espacios. Le incomoda el ataque al equipo del San Francisco. Hasta el momento jugando un muy buen partido. Julio Infante. En la temporada pasada, Universitario le ganó en el Mosquita. San Francisco 1 a 0 y perdió aquí en casa. Ahora la historia parece diferente. Otro jugador de la U, Johnny, que está algo resentido. ¿Qué está pasando en el Virgilio Tejera? Sí, automáticamente la comunicación por parte de los árbitros. Dice, bueno, mando la camilla y automáticamente se manda la camilla por parte de los árbitros. Así que vamos a ver al final el jugador si sale. Y si ocurrió esto, me parece que igual se va a dar variante. Porque pasó cuando salió Cañate. Así que acá me parece que es exactamente lo mismo. El jugador va a salir en camilla. Retrasa un poco. Enfría un poco. Y se da paso entonces a las variantes por parte del equipo universitario. Así que ya les voy a decir entonces. Hasta el brombo. Sí, Marlon Navas con la camiseta número 25. Sí, puede ser. Navas también con la número 25. Y también Asael Brown con la número 19. Son los dos jugadores que en este momento van a ingresar por parte del equipo universitario, compañeros. Johnny, gracias. Dos variantes. Número 19, reitero, Asael Brown. Y número 25, Marlon Navas. Bueno, por ahora 100% están diciendo, lo que están escaneando y votando, de que San Francisco va a empatar el partido. Dos cambios. Dos cambios y aprovechamos contigo, David. Lilio Mena, entonces. Lilio Mena, con el número 15, sale del partido. Ya le vamos a confirmar entonces la variante. Ya sale Lilio Mena por parte del equipo universitario. Ya se dio una de las variantes que estaba programada. Y entonces el otro cambio ya se ordena entonces el ingreso de Asael Brown. Y la salida de la figura de Bernardo Ross. Por parte del equipo de... Salió dos. Universitario. Así que es la variante. Sí, sí, sí. Bien, y también vienen dos cambios para San Francisco. Ya vemos ahí al brasileño Bartoldi con el número 21. A ver quién sale. Fue Jiménez. Número 21. Se va a Brian Jiménez, Cheve y David Eduardo. Correcto. Muy poco aportó el equipo. Otro cambio más. Sí, poco aportó. Creo que era uno del candidato a salir. Así es. Y el otro que entró entonces, el número 70. A ver. Ahí movimiento el 18 también. 21, 18. Se va Rivera también con la 11. Salió los dos delanteros que comenzaron el partido para afuera. Martín Ruiz que ya entró con el número 70. Rodríguez con el número 18 también ingresa en este momento el partido. El nombre de Rodríguez. Ahí está lo que salió. Bueno, entró William Bartoldi. Sale también el 16 de camiseta Góndola. Aymar Rodríguez con el número 18. El último cambio entonces que se da el jugador que ingresa por parte del equipo del San Francisco. Aymar Rodríguez. Bueno, interesante porque del sector defensivo, de los que comenzaron el partido, ya sacaron a dos. Sacaron a Cabrera y sacaron ahora a Góndola. Cuidado con esto, David. El ingreso de Bartoldi. Pero salió Rose. Sí, salió a dos. Es en el caso del equipo universitario. Yo me refiero a San Francisco. Sí, pero digo, si acomoda la defensa y saca el jugador más desequilibrante del equipo universitario. Entró William Bartoldi, Clemen, Rodríguez y Martín Ruiz. Aymar Rodríguez. Ahí están los cambios. Ya los cuatro. Le faltaría uno. Que cierre de partido. Acosta. Arriba filtrando. A ver quién llega porque ya no está ni Brian Jiménez, el Tico, ni Rivera. Atrás, Bartoldi. A ver qué hace el brasileño. Atrás de la pelota. Acosta que se mantiene el juego. Apertura por banda. Kenny Bonilla que se cambió por la izquierda. Enganchó con la derecha. Perfil cambiado. Acosta. Toca nuevamente. A ver si le llega Kenny. Kenny sí. La mantuvo el terreno. Va a buscar el centro. Prefira atrás. Con Acosta. Misael. Viene el disparo. Prefira el centro. La pelota pasada. Quién corre. Quién llega por esa banda. A ver si le alcanza Clemen. Ahora Kenny Bonilla está por la izquierda. Y Jorge Clemen está por la derecha. Te cuento. Regístrate ahora en Codere.pa. Llévate el bono de bienvenida de hasta 100 Codere. Casa de Apuesta Oficial del Real Madrid. Se espera un gran cierre de partido. Bartoldi. El brasileño. Bartoldi. Bartoldi. La conduce. La juega. El frente. Que buen pase. Marca atrás. Atento. Con la jugada. Fariña. El gigante. De 1 metro 93. Le envió a la línea final. Tiro de esquina cuando presionaba el juvenil Martín Ruiz. Hay córner para San Francisco. Está presionando. Ya empieza por lo menos a cambiarle un poco la dinámica de la ofensiva. El equipo de San Francisco en esta. Balón parado. Tiro de esquina. Buen partido esta tarde. Jamal. Cierra. De cabeza. Saltando. Rechazando en el fondo el equipo de Universitario con Valencia. La pelota para la salida. ¿Quién la tiene? Universitario atacan tres. A ver si la alcanza por banda. No le digo nunca. Jamel González. 74 minutos por ahora ganando Universitario. Uno por cero. En esta conferencia del oeste donde más tardecito o en breve cae y recibe allá en el Mosquita Veraguas. Así está la encuesta al señor David Peña. Por el momento. Sí se mueve. Apenas que la gente empieza a escanear el código QR. Por el momento 54% sobre 46 que no empate el equipo del San Francisco. Clemen. Se apoya con Martín Ruiz. Bar Ruiz. Quien es el cantante. Juega atrás. Y sale a la costa. Todas las pelotas pasan por él. Ya tiene Araya. Sube Araya. Santa de primera. Marca mejor en el fondo. Daniel Ortiz. El color en C. La salida para Universitario. Hasta ahí llega la jugada porque marca Sánchez. Bartoldi. Ahora por el sector izquierdo. Sube el brazo silencio. Se apoya con Bonilla. Bonilla la tiene pero espera bien Universitario. Kenny. Kenny. Aguantando. Quien es atrás. Araya. Juega al centro. Acosta. La posesión de la pelota es para el equipo Monge. Pero bien plantado el equipo Universitario hasta el momento. Aymar. Acaba de entrar. Juega al frente. Jamal. La pelota queda suelta. Pica. Rebota. Arriba. Santa. Va a saltar. Cuidado. Que había falta. Bartoldi. Clemen. Bartoldi. Sigue. La enganchó. La perdió. Y Farinha sale. Sale el gigante. Pero marca ahora la presión con Araya. Jesús. Araya. Farinha. Farinha la va a ganar. Que partido. Son el final de 76 minutos. Bien el defensor. Y revienta Universitario. Que ahora. Da la impresión que está protegiendo. Que está cuidando. Esa victoria parcial de 1 a 0. Le han resultado los cambios en el sentido de que por lo menos San Francisco le ha quitado la pelota al equipo Universitario. Pero no genera porque está aguantando muy bien el equipo de la 1. William Bartoldi tiene apenas 23 años. El brasileño. Pasó por el Internacional. Hubo también algo por ahí de experiencia con el Palmeiras, el Ceará, Guaraní y el gremio Sordizo. Hablando de Brasil, saludo a mi brother, el gran Rodolfo Sampo. Rodolfi. Dice que va a viajar el lunes para Guatemala para apoyar al Sporting. ¡Ah, qué bien! Saludos a Rodolfo. Pronto por allá para un... Una buena... Buen rodicio, ¿no? Esperemos pronto, pronto. Regresaremos, así como han regresado muchos jugadores al equipo de Universitario. Saludos a todos los que nos ven en esta tarde. ¿Dónde estamos hoy? Y a tanga Universitario primero. Luego voy contigo, Johnny. Cuidado con esta. Ya no está Rose. Abriendo la jugada por banda. A ver quién se mete. A Salbrón. La perdió. Araya. Va despejando. La juega el centro. De cabeza la dejó ahí. Era quien más que Misael Acosta. Da salida por banda con Aymar Rodríguez. Juega al frente. El toque de primera. A correr ahora con Martín Ruiz. Lo esperaban a Ruiz. Marca a Ortiz. Ruiz va a seguir. Ahora aparece Clemen. ¿Quién le espera? Ortiz. Al final del saque lateral para San Francisco. Johnny Mosquera. Acercándonos a los 80 minutos. San Francisco busca el empate. Intenta. Lo está intentando. Sin embargo, al final no concreta. Que es lo que le ha faltado por ahora al equipo del San Francisco. Por acá, bueno, me parece que va a haber fuera de lugar. Al final, reiteramos, está intentando. Ha hecho los cambios. Pero todavía no logra marcar el equipo del San Francisco. ¿Cuántos colonenses, y disculpa que insista en esto, pero cuántos colonenses hay en un universitario? Bueno, esta parece la sucursal del Araúlido, ¿ah? Y de seguro que va a ser comentario en la semana. El cambio que ha tenido universitario es bastante radical, pero con mucha presencia de la Costa Atlántica. Más que interesante. Sí, en la última jugada, Jamal Rodríguez estaba así adelantado. Y esta sí, tenía de atrás. Uy, vean la habilidad del siguiente. Kenny, buscando hacerla sola, pero se apoya con Bartoldi. Al final, saque lateral, 53-52. Está muy parejo la posibilidad que San Francisco, la encuesta que tendremos por el momento, empate el partido. Por ahora, todo trabado. San Francisco empuja con los cambios que ha hecho, pero no causa peligro todavía realmente en el arco de Arnevo. Sí, porque está bien para plantado el equipo de universitario. Este resultado le conviene, un 1 por 0, con gol de Joseph Cox de penal. Ahí está la falta de William Bartoldi. Trata de jugar al fair play, pero tiene que aguantar un poquito, porque esto también le da algo de oxígeno al equipo universitario para tratar de acabar el tiempo. Peor enemigo del equipo de San Francisco. El tiempo ya sobre 79 minutos de esta segunda parte. El tiempo inmensurable que pasó, ¿no? El que al final pasa factura. Sí es. En un partido muy parejo, más allá de los 12, los contactos. Ha sido un partido para comenzar la temporada bien jugado y con cara diferente cuando aquí golpearon a uno. Yonimo, te escuchamos a José Matos. Te escuchamos, Yoni, hasta el Virgilio Tejeira. Adelante. Sí. Sí, están levantando la mano a ver si se da la indicación para que entre la camilla, pero al final no va a ser necesario. Me parece que también para quitarle un poco de ritmo, obviamente saben que necesitan esta victoria. Tuvo mucho tiempo al final sin poder ganar el equipo universitario. Y por ahora están logrando estos tres puntos, pero todavía faltan muchos minutos donde el equipo de La Chorrera va a intentar buscar y empatar este partido, compañero. Ya se va a reanudar el compromiso. Muy pareja, le cuesta escanea y bota ya aquí con TV Maxi, el fútbol panameño. Arriba, en profundidad, adelantada en esta última acción. Recordemos los cambios que hizo Universitario. Marlon Nava con el 25, Efraín Banega, que entró por Cañate hacia el Bron, que es hombre de ataque. Me llamó la atención, Yoni y David, la salida de Roach. Sí, porque era jugador más desequilibrante también. ¿Será que estaba algo tocado ya, no? Había corrido bastante. Hay que descansar también. Hay algo de disturbio por ahí cuando queda también otro jugador lesionado. Algo de dolor en la media cancha para New Mena, este que viene de Herdera, colombiano, que también tuvo su pasaje por Herdal Cartagena. Pedían más la acción. Adelante, Yoni. No, 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 que ahora que usted mencionaba el caso de Roach, si no me equivoco, está de cumpleaños en el día de hoy. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué empatada le mete. Así que seguramente... Bueno, feliz cumpleaños a Ardoce, toda su familia. Y más que la empatada, la caída, pudo ser peligrosa. Es que ya estaba Clement amonestado y exigía la tarjeta amarilla para Jorge. No entro fino hoy, Jorge Clement, que tiene buen formato. Ha estado desesperado. Yo les cuento por el momento, chicos. Regístrate ahora en codere.pa y llévate el bono de bienvenida de hasta 100. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Para mí que Clement está jugando de más. Bueno, usted dice que tuvo que haber sido ya expulsado, ¿no? Por esa jugada. Dejó la pierna, la patada por detrás. A nueve minutos de una victoria universitaria en casa. Dos triunfos a presa de la temporada pasada. Martoldi conduce. Se nota la calidad del brasileño. Toca de primera el frente del fútbol. Va jugando, va llegando por banda. A ver qué hace con esta acción. Falta sobre Clement ahora. Le pegaron duro y abajo. Y aquí viene la tarjeta amarilla para Neumena. Amarilla. Le dieron duro al número 19 del equipo Monge. Se sonríe, Mena. Y esa jugada de balón parado es para nada más y nada menos que para el 10. Sí. Para Jamal Rodríguez. Jamal o Bartol, ya que no había tenido una. Ah, Bartol, también. Puede pegarle también. Ahí está como deja la pierna, Mena. 82 minutos. Así es. A ver si hay empate, como nos dice nuestra pregunta, nuestra encuesta. Que usted está participando. Por ahora todo parejo. Mira el señor de la ambulancia en el fondo. Ah, está como asombrado a la expectativa. Neumena que se sonríe. Se sorprende la tarjeta. Ahí el primer plano con Matos. Vamos a ver de perfil derecho. Pone la pelota sobre el área. Puede ser dos opciones. Ir directamente al palo izquierdo. Dos jugadores de 20 años, ¿ah? Sí. Pero Kenny tiene 19 y Matos 20. O ahora es de proyección que el fútbol panameño estaba aquí en esa primera toma. O ahora es de exportación. Mañana domingo, Tau Plaza Amador en Colón. Y Tauro Potro cierta la jornada número uno. Un poquito alterada por el tema ya conocido por el país que esperemos que se vaya solucionando. Y el Chiriqui Herrera se juega a mitad de semana a Dios primero. Parece, como usted decía, que va a ser William Bartoldi. Ambos le pegan bien. Ya sabemos la calidad que es Yamal. No, en los tiros libres, en el entrenamiento de ayer le está pegando bien Bartoldi. Y Bartoldi también está jovencito. Tiene 23 años. Inclusive es más joven que Yamal Rodríguez. Bartoldi o Yamal. Viene Bartoldi, cobra el brasileño. Y le pegó muy abajo, en seco a la pelota. No pasó nada. Le faltó lo que trabajó ayer y vio usted a David Peña. Sí, en los entrenamientos salen todas. Sí. A la hora del juego. Totalmente las cosas cambian. Sí. Afuera de la pelota. Reitero, conversando con los amigos de Universitario, cabe la posibilidad que hasta la fecha 5, cuando juegue su segundo partido de local, el Universitario ya esté regresando al lado de Fénix, que se está acondicionando sobre todo por el tema del drenaje. Hoy le pegaron a Bartoldi, ahora defendiendo la victoria por ahora, sube, busca atacar ahora, intentaba llegar a Salbrón. Sería interesante ya ver a Universitario allá en el lado de Fénix. Correcto. En su propia cancha, donde se fue esa final donde perdieron, donde arrancaron bien con gol de Jair Catu, y para el final el plaza fue mejor, con goles de Dinolis. De igual manera, también Gamboa, que anotó para el equipo del plaza en esa victoria de 2 por 1. Gamboa, que regresa para la plaza. Bueno, vemos ahí cómo indica, cómo dirige también Javier Miller en el banquillo de Julio Infante. Adelantado. Bueno, apenas adelantado en esa jugada, Martín Ruiz, que está fresco porque ingresó no hace mucho, en que el partido hace no más de 10 minutos, cuando, hablando de tiempo, Jony Mo, van a quedar 5 minutos para el tiempo reglamentario, Jony. ¿Qué pasa en el Virgilio Tejera? Bueno, los técnicos, digamos, dando muchísimas indicaciones, están de pie, se escuchan más por ahí los gritos del técnico Infante por parte del equipo universitario. Ha sido hasta cierto punto algo preocupado del técnico Soto, porque al final, pues, el equipo ha llegado, pero todavía no concreta el San Francisco para empatar el partido. Así que intenta amarrar la victoria del equipo universitario. Buena pelota por banda, va a subir Valencia el defensor, a ver cómo mide el centro, así lo hace, pelota, cruzada, cabezazo, el arquero. Iba para adentro el demanda de Acel Brom, pero le dijo no, otra vez. Cosas interesantes, se ha demostrado Javier Cruz. Dos reflejos encendidos cuando por aquí hay falta, y bien nos señala el profe Hernán Rivadeneira, que el caso de Bernardo Ordóz efectivamente estaba calambrado. Sí. Y evidentemente con su salida, el equipo ha perdido mucho ataque, ¿no? Sí, era claro. A ver qué pasa, 1 a 0 con gol de penal, anotado por Cox, que se tomó la revancha, están ganando 1 por 0, por banda. Aymar, toca, ahora atacan 3, ¿quién sube por ahí? Kenny Bonilla, que juega bien, que es habilidoso, pero no puede, con la marca lo pararon en seco, era New Benas. Están encerrando los espacios. Ortiz, pasa arriba, parece larga, pero le va a llegar la pelota a Acel Brom, lo espera ahora por el sector, ahora el número 18, Amar Rodríguez. Azael, Azael que reemplazó en su posición a Bernardo Ordóz, pero está por la izquierda, vean cómo aguanta la pelota agarrando tiempo, ahora va Santa. Uy, sigue Azael, hasta ahí llegó, falta sobre el colonense, 86 minutos, si ya lo están pidiendo, lo están presionando. ¿Quién es el jugador del partido? El jugador del partido, Rexona. Y para que la gente vote, para mí, bueno, no sé usted, David. Sí, está difícil para mí. Yo tengo a Everardo Ordóz, y tengo a Yamal, pero más a Everardo Ordóz porque el equipo también está ganando. Yo a Everardo Ordóz, y siempre el autor del gol, para mí, Joseph Cox, para mí serían mis dos opciones. Luego de esta jugada vamos con Johnny, para ver sus dos opciones. A ver, Johnny. En ambas opciones aparece Ordóz. Juega. Viene Azael, Azael para el cañonazo, el arquero, la pared seco. Vamos, Johnny, tus dos opciones para el jugador de exora de este partido. Coincidimos, coincidimos, coincidimos con Everardo Ordóz, pero de terminar el partido, como está, me parece que Cox, porque serían tres puntos importantes, el gol es importante, así que al final, históricamente, para el tema de medio, el que marca el gol, representa bastante, así que Joseph Cox, para mí. Bueno, no siempre es así, no es delativo, pero bueno, usted tiene mucha razón también. Sí. Pero de las dos opciones, los tres votamos por dos, o sea que por un voto. Ahora vamos a ver qué decide el televidente, lo que nos están viendo. Vote, código QR, ¿quién es el mejor del partido? Hubo tres votos aquí, dos para Cox, y uno para Yamal. Vamos a ver qué dice nuestro público. Todavía esto no termina. Cuidado, Johnny, que esto no termine y por ahí hay empate. Sí, salga bien, bueno, por eso, así el apunte, si el partido termina como está, y el caso, si el partido termina como está, ¿no? Saludo para nuestra amiga Erika Aldana, efectivamente, nos confirman cuando aquí hay choque, falta de dos jugadores. Efectivamente, ya lo decía Johnny, está de cumpleaños Everardo Ordóz. ¿Quién es el jugador del partido, Rexona, Cox o Rose? Muy bien, Néstor, muy bien, está... Néstor está caliente ahí con el tema de la encuesta. Yo voy a hacer... ¿Usted va a votar también? Sí, 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 claro, claro. Aquí está el choque de Santa, fuerte, y el golpe ahí para el 10, Yamel González. Qué buen jugador, Yamel, el ex del Aragonido. Partido detenido, esto al final le conviene, le favorece. Una pregunta, Néstor. Lo que manda en la encuesta, el que gana entonces al final es el jugador de zona, ¿no? Bueno, bien. Por ahora está marcando el camino Joseph Cox. Tilo libre para el universitario. Todavía esto no termina hasta que pinta el árbitro, que hoy es Noriel Reina. Al gigante Edgardo Fariña, defensor de mucho futuro, al igual que Eduardo Anderson, que Córdoba, y otro más, que Giovanni Ramos también, que está fuera del país. Arriba la pelota. La espera. La va a controlar por esa banda. Era Aymar Rodríguez, que entró como lateral luego de la salida de Góndola. Atrás del fútbol. Sánchez tiene que apurarse. Ahora el San Francisco se está demorando mucho para el despegue. Largo lo hace el capitán. Arriba la pelota. Fariña que espera. Vean cómo la saca al costado para el saque de lateral. Ahora el Sanfra. 50-50. Esto está interesante para elegir el jugador de zona del día de hoy. Está entre... 5 minutos, compañeros. 5 minutos se van a agregar para este segundo tiempo ya a partir de este momento. 5 minutos. 5 minutos por los cambios, por todo lo que ha acontecido. Me parece bien. Vamos hasta el 95. Dice Raúl Ochoa que puso que ganaba hoy universitario. Bien, Raúl. Entonces, si gana universitario, comienza bien. Aspirando, aspirando a mucho, Raúl. 56-44. Matos en el saque lateral. Juega arriba. Espera Aymar. San Francisco jugando de visita. Perdiendo por ahora su primer partido. Esto apenas comienza. No es como comienza, sino como termina. Hoy la intentaba. Iba subiendo. Parecía falta, pero no la pinta sobre Asalbron. Despeja a Sanfra. Largo. Fariña. Juega bien el gigante. Atrás con su arquero. Ardedo. El colombiano. Matos. Juega al frente. ¿Quién la tiene? Ahora en mitad de terreno. Pero recordemos los cambios. Donde también aparece por ahí Efraín Varega. Entró por Cañate. Subo universitario. Qué buena pelota. Ocasión de gol. Pero estaba apenas adelantado el Pélez Cox. En 91 minutos. 90 más uno. Cuando viene otro cambio. Falta. Entró fuerte. Osvaldo Valencia. Y viene la tarjeta María para el defensor de universitario. Yónimo. Hay falta. Tarjeta. Y también viene el cambio. Sí, sí, sí. Acá se detienen las acciones momentáneamente también. Y se va a dar una variante. Está listo también para ingresar Álvaro Aparicio con el número 17 por parte del equipo universitario. Allí lo llaman. Le están dando indicaciones. Mientras tanto siguen atendiendo. Se acerca Soto también ahí a conversar con el cuarto árbitro. Así que por acá estos minutos que se agregaron todavía queda mucho por jugarse. Así que vamos a ver cómo finalmente termina. Le cuento. Quieren que se acelere. Soto que dice que considera que se está perdiendo mucho tiempo. Le cuento que Álvaro Aparicio tiene 20 añitos. ¿Cómo le dicen Álvaro? Fue el último fichaje de los 16 de universitario. Le dicen el popular Benba. El Benba Aparicio. Al final con el número 10. González entonces con el número 10 se va del partido. González con el número 10 se va del partido. Álvaro Aparicio es de la casa. Es de Penonomé. 21 añitos para el Benba Aparicio. Sí, aquí están. Así se cerró el mercado del fichaje. La salta sexta campaña para la U. Sí, que todavía tiene una opción a mitad de temporada para incorporar uno que otro jugador. Y está la jugada. ¿Cómo deja Valencia? ¿Tiene para la tarjeta también? ¿Cómo corta? El hachazo. Sí. Ahí está también la votación por el momento de Ossescox. Bueno, va a ganar Ossescox pareciera. Ya le ha sacado una ventaja casi de la mitad, ¿no? 67-33. Más de la mitad. Se acaba esto con algo de demora. Y como no se ha reanudado el partido, hicieron un cambio, quieren aprovechar la ventana de cambio. El equipo universitario porque todavía les queda un jugador. Así que van a aprovechar para el ingreso de Roberto Meneses. Le quedaba una ventana de cambio. Hicieron el cambio, pero el partido estaba detenido. Así que vamos a ver si al final lo autoriza el árbitro. Y me parece que sí lo va a autorizar. Así que Roberto Meneses a la cancha con el número 18, compañero, por parte del equipo universitario. También uno de los últimos fichajes. Este chico que jugó en su momento el Chordillo viene del Atlético Chiriquí, es lateral derecho. Saludo al amigo Monti. Acá con la familia disfrutando, dice el amigo que tiene bastantes contactos allá en el fútbol de Israel. Está muy de cerca con lo que hace el delantero parameño, Dardo Guerrero. Así que saludo al amigo Monti, un abrazo. También para... Cartulina María para el técnico Soto. Roberto Meneses con la camiseta número Johnny. Roberto Meneses que entró casi al mismo tiempo que David Álvarez, el colombiano que no le gustó. El número 18, 18. Sube universitario. Vamos a ver qué hace en esta jugada. Centro, no terminó la acción. Cuando marcaba Sánchez, iba con todo el Vemba París. Y al final no pasó nada. Van a quedar menos de dos, pero quizá den hasta dos minutos más de lo que se había estipulado. En profundidad, la acción no se conecta en ataque. Realmente parece el designado del equipo dirigido por Gonzalo Soto. Fue en primer tiempo, pero se vio sorprendido en la segunda parte. Y no olvidarse de la jugada aquella antes del gol de penal, que era gol. Un barrio que no había fuera de lugar a favor de San Francisco, que pudo haber cambiado la historia del partido. Situaciones, Julio. Regístrate ahora en codere.pa y llévate el bono de bienvenida de hasta 100 codere. Casa de apuestas oficial del Real Madrid. Situaciones. Ahí está Gonzalo Soto conversando con el cuarto. No ha podido cambiar de la dinámica. Ahora le mostraron cartulina amarilla en su momento a Soto, David Eduardo. Y le quiero decir también que se van a jugar dos minutos más. Araya, como se esperaba. Filtra pelota. Le va a quedar a Clemen. Tiene cerca Martoldi. Clemen, vean cómo espera Universitario. La encuesta ahora se está emparejando. 52-48 hasta que termine esto. Intenta salir ahora Paricio. Bastante accidentada la acción. A Trompicone. Buscaba salir por la banda de derecho universitario. Por ahí falta. En 95, como bien decía Johnny Moe. Dos más. Gonzalo Soto viendo cómo su equipo está perdiendo este primer partido. Pero falta mucho por delante. 16-Gordaz. Esta es la primera pena donde ayer ganó en la Alianza el campeón de visita al Sporting. 1-0. En breve juega Caio Erauas en Chordera. Y mañana domingo Tau Plaza y Tauro Postros en el Artes. Es decir que el Chiriqui Ardera se juega en... Miércoles 17. Y destacar que a pesar de lo del Sporting ayer, prácticamente fue el refuelo de la temporada pasada. El Sporting no ganó los primeros partidos y luego se encaminó hasta la final. Esto no es cómo arranca, sino cómo termina. Así es. El amigo Monti, el gran Chávez. Esto se acaba en el Virgilio Tejera. Los próximos partidos, la fecha 2, 3 y 4, lo va a jugar el Universitario de Visita. Sánchez al frente, buscando ataque. No puede progresar, terminar la jugada prácticamente todo el banquillo del conjunto de San Francisco de pie. Tiro libre. Última oportunidad quizás que va a tener en la pierna prodigiosa. Teyamal Rodríguez. A ver dónde la colocan. Tienen que subir todos. Todos, si quieren empatar, efectivamente, solamente se queda el arquero. Todo el equipo, ordojo arriba. Todo el equipo azul de Universitario defendiendo en busca del empate. A ver, se acerca mucho Matos. Dice Yamal, no, tampoco así. Se va a acabar esto. Atento Santa, Bartoldi, se van a mover todos. Se meten en el área, arriba la pelota que baja, el cabezazo atrás. Guada peligrosa, cuidado con esta. Jorge Clemen, Clemen va, conduce atrás para que venga el disparo. Le queda Kenny Bonilla. Bonilla que abre con Acosta. Acosta que filtra, pero marca mejor universitario. Que defienda capa y espada y termina el partido. ¡Victoria para la U!